Yeah, Campero Records, Impacto Hedge, Chino, dedicado para la gente de barrio que quiere trabajar, es un apartado. Todo comienza con tus palabras, formas de mirar, debes controlar tu lengua y no discriminar. ¿Por qué no piensas si te pones en el mismo lugar de esas personas que no tienen un hogar? Te cuento y te demuestro con mi cantar, he visto muchos niños que piden pan. Personas que nacen en la plata y en el oro y para otros su abrigo es su tesoro. Aquí en esta letra no sé cómo explicarme, son tantas las cosas de las que quiero hablarte. Un niño con la aislación se pone rebelde, por eso pido que a la gente de abajo la respete. ¿Cuántas personas rodeadas de dinero y plata? Mientras que villas y barrios no tienen casa, no deberías discriminar con tu buena actitud. Deberías a la calle y solo vales por cómo estás vestido. Te juzgan solamente por el barrio que has nacido. Se complica cuando sales a buscar un buen trabajo. Y te lo niegan en la cara solo porque eres de barrio. La marea que más pesa si reen contra de esa gente. No entendemos el por qué pasa esto por sus mentes. Aquí a nadie se preocupa en la ayuda de progresar. No saben que en tu casa puede estar faltando el pan. Los raperos de campero y estamos de duelo porque la gente de plata es la que aparta al pueblo. Los raperos de campero y estamos de duelo porque la gente de plata es la que aparta al pueblo. Ya no hay igualdad de oportunidad. Un requisito era la edad. Pero ahora también la humildad. Ya no solo te exigen secundaria completa. También te piden que no seas parte de la pobreza. ¿En qué claves se acaben? Díganme dónde estudiaron. Que a las ciencias sociales ya se las olvidaron. Le pregunto a esa persona por qué ya se la enseñaron. A un chico de barrio no. Porque estudia sale caro. Y no se puede porque el sueldo ya no alcanza. Y como sus padres de barrio no le tienen la confianza. Y aunque sea buena gente ellos hacen diferencia. En vez de preocuparse y tomarles referencias. En dónde trabajó, si lo hizo bien o lo hizo mal. A eso me refiero cuando digo preocupar. Y para aquellos que dicen que solo reclamamos. Escúchenme la canción que a esta solución le damos. Y en la calle solo vales por cómo estás vestido. Te juzgan solamente por el barrio que has nacido. Se complica cuando sales a buscar un buen trabajo. Y te lo niegan en la cara solo porque eres de barrio. La marea que más pesa si era en contra de esa gente. No entendemos el por qué pasa esto por sus mentes. Hasta nadie se preocupa en ayudarte a progresar. No saben que en tu casa puede estar faltando el pan. Los raperos de campero hoy estamos de duelo. Porque la gente de plata es la que aparta al pueblo. Los raperos de campero hoy estamos de duelo. Porque la gente de plata es la que aparta al pueblo. Hay personas de un barrio bajo. Solo tres no quieren trabajo. Esos le dan la mala imagen. Y no permite que la mayoría trabajen. Tú eres dueño de tu empresa. Tu negocio o tu comercio. Puedes tomar referencia. Para no apartar a gente que es inocente de todo esto. Para que sepas a quién le estás negando el trabajo. Es un mensaje de Campero Records. Impacto GES. Gino. San Rafael Mendoza. ожидaja. San Rafael Mendoza.